Si hay fiesta, allí está él. Kid Simios presentando su álbum en el club berlinés Berheim. Surfing Bass es el estilo de su disco debut, Wet Sounds, con el que este español está de gira. ¿Qué le fascina de tocar en vivo? La respuesta directa de la gente, el tener al público cerca, que esté contento. Por eso hacemos música, para hacer felices a otras personas. Tanto en su álbum como sobre el escenario lo acompañan músicos invitados, como la cantante Odara Sol. Entre el público también otros colegas. Para ellos lo mejor de Kid Simios no son solo sus bits, sino también los pelos del pecho, por supuesto. Me impresiona su alegría contagiosa, me gusta mucho. Arrastra las masas, es una locura. Se entrega al 100% con tanta pasión, es increíble. En 2009, José Antonio García Soler, alias Kid Simios, llega de la ciudad andaluza de Granada a la capital alemana. Uno de sus primeros temas de King of Rock and Roll, con este videoclip autoirónico que vemos aquí. Visitamos su local de ensayo. Desde la adolescencia, este músico de 26 años toca la guitarra y también experimenta con sonidos electrónicos. Abandona la carrera de psicología para apostar fuerte por la música. Me di cuenta de que la música es lo que me hace feliz. Y el ser humano debe hacer lo que le haga feliz, sin pensar demasiado. Eso es lo que hice, sin pensar demasiado. El ser humano está para actuar, no para pensar. Primero tocando en vivo y luego colaborando con el rapero Marteria, Kid Simios, se hace un nombre. Incluso se lo ve en el videoclip de Lila Volken, canción que produjo y que se mantuvo durante semanas en el primer puesto de las listas de éxitos, consiguiendo ser disco de platino. ¿Qué significa esto para él? Nada. Me alegro de que los temas tengan éxito, pero la razón por la que uno hace música no es el dinero. Cuando entro en el estudio no pienso, vamos a hacer una nueva versión de Lila Volken, o algo así, sino que entro en el estudio y pienso, vamos a divertirnos. Y sus videoclips también son divertidos. El video de Hola Chica, el actual sencillo de su álbum debut, es una parodia de las telenovelas. La protagonizan el músico electrónico berlinés K. Paul y otra vez Marteria. Prueba de sonido antes de la gran presentación. Con su álbum Wet Sounds, Kid Simios logró entrar en las listas de éxitos y realiza su primera gira como artista principal. Quiero hacer esto siempre, da igual si gano dinero o no. Ahora mismo me va muy bien, de manera que solo tengo que dedicarme a la música, y ese es mi sueño. O sea, que soy feliz, aunque a veces esté demasiado nervioso, pero es parte de esto. Para cerrar la noche, se cuelga otra vez la guitarra. Hasta comienzos de junio, el multitalento Kid Simios se dedicará a animar a sus fans en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!